La manifestación del 1 de mayo ha realizado un recorrido diferente al habitual porque salió a las 12 del mediodía del Centro de Mayores como un gesto de apoyo a las movilizaciones que se han venido sucediendo en relación con las pensiones. Es tiempo de ganar, ha sido el lema de la jornada del Día del Trabajo, porque los sindicatos mayoritarios consideran que la recuperación económica no llega a todos. Hay que repartir los beneficios que se están creando en estos últimos años y una de dos, o se reparten o habrá confrontación. Decir que no puede ser que sigamos a estas alturas con los convenios sin cerrar, con la postura patronal en la negociación colectiva sin cerrar convenios, queriendo hacer subidas cercanas del 1% sin asegurar como mínimo el poder adquisitivo. Por eso la lista de reivindicaciones vuelve a basarse en la recuperación de salarios justos, en la lucha contra la precariedad de los contratos y la garantía de las pensiones. Todo esto viene agravado desde la crisis que venimos arrastrando durante todo este tiempo y queremos salir a la calle por eso, porque tenemos que cambiar esta sociedad y tenemos que empezar a cambiar el futuro, nuestro futuro, el de nuestros mayores y el de nuestros hijos. Según fuentes sindicales, en este 1 de mayo han salido a la calle 10.000 personas en nueve manifestaciones. La posibilidad de nuevos recortes en incapacidad temporal o antigüedad y la falta de negociación puede abrir una etapa de confrontación. No hay avances ninguno, siguen queriendo más flexibilidad, más recortes y posiblemente no nos va a quedar más remedio que confrontar. Va a haber que hacer una movilización y va a haber que hacer una movilización fuerte, porque la postura de la patronal no nos deja otro remedio. En Alcázar de San Juan se manifestaron unas 300 personas, entre ellas la alcaldesa Rosa Melchor y el exvicepresidente de la Comisión Europea, Miguel Ángel Martínez. El recorrido pasó por la Plaza de España y subió por la calle Emilio Castelar hasta la entrada de la estación de ferrocarril, donde se leyeron los manifiestos de los sindicatos, además de intervenir un pensionista de cada uno de los sindicatos.